Tarot Pieces, vamos a ver qué es lo que se aproxima en tu vida sentimental a través del tarot, a través de esta lectura de cartas completamente gratuita. Vamos con tus iniciales, pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será completamente importante para ti. Te presento estas iniciales para esta semanita, ahí está. La K, la M, y mira que da una presa aquí, la C. Estas son tus iniciales. Consejo de mis angelitos en el amor para ustedes que les aconsejan, que les dicen cuál es ese mensaje que les quieren hacer llegar a través de esta lectura. Quien conoce el destino puede prevenir ciertas cosas, ahí está, salió volando, vamos a darte otro. Ahí está. Pieces, merece la pena esperar. La sincronización actúa, divina actúa en su vida amorosa, no estás solo. Dios tiene un plan contigo en la vida sentimental, es por eso que ocurre tanta cosa y tanta locura te pasa. Dios tiene un plan, tiene una enseñanza. Hasta que tú no aprendas eso que Dios te quiere enseñar, vas a repetir, repetir, repetir los mismos ciclos en la vida sentimental hasta que lo aprendas. Como quien dice, o aprendes a las buenas o a los golpes, los seres humanos nos marcan más cuando nos golpea la vida, ¿no? Entonces, no quiero que siga pasando eso en tu vida, dice mi Padre Celestial, espera pacientemente, ya lo sabes, ya te dijo lo que quiere hacer contigo a través de este tarot, a través de esta lectura. Entonces, escucha consejos, ¿listo? De manera general, ¿cuál es el mensajito especial que tienen esta vez para ti? La estrecha. Soltar siempre te va a dar la oportunidad de algo nuevo. Cuando yo tengo mis manos abiertas, liberadas, limpias, puedo recibir cosas nuevas. Cuando yo suelto, el universo me da. Esto es algo espejo y siempre ocurre en todos los ámbitos de tu vida. Por eso, cuando tú quieres algo con tanta fuerza y no se te da y dejas de quererlo y llega. Es súper raro, pero así funciona. Entonces, el consejo es, no te aferres a las cosas que quizás no te hacen bien. Simplemente, dice aquí, suelta. Suelta y verás cómo todo va llegando poco a poco. Aparece la carta del caballero de espadas, una discusión con un hombre. Veo un caballero enojado, enojada aquí. Más que todo caballero, lo veo muy fuerte, es un hombre. Para muchos, ¿no? Para otros puede ser una dama. Pero veo una persona enojada, haciéndote un reclamo, reclamándote algo, peleándote, celosa, celoso, esculcando, mirando tus cosas, revisando, desconfiando de tus amistades, desconfiando cuando sales completamente descontrolada esta persona y desconfiada. Así que prepárate porque te van a pedir explicaciones. La carta del ocho de espadas también representa bloqueos. Bloqueos, últimamente has sentido bloqueos emocionales, bloqueo en la parte laboral, nada te fluye, intentas hacer las cosas pero no te funciona. Y es porque estás muy cargado energéticamente, piscis, así que yo te invito a limpiarte. ¿Cómo lo harás? Simplemente cogerás alcohol normal, echarás en el piso un poquito y prendes un fósforo y te pasas en cruz de aquí hacia allá y luego de aquí hacia allá. Tres veces, ¿listo? Tres veces y te va sacudiendo el cuerpo. Notarás cómo se hacen remolinos y cosas. Eso es para limpiar, desterrar energías negativas, quitar, eliminar cualquier cosa que te pueda afectar. Hazlo con mucho cuidado. En el amor, cuatro de copas, decepción total. Parece que alguien no es la persona que dice ser hoy, mañana, pasado o esta semana. Alguien muestra su verdadera cara y te decepcionas en la parte sentimental. La carta del tres de báculos dice que quien no tiene buenos cimientos se deja ver rápido su verdadera cara. Sin embargo, el destino te pone estas pruebas porque te está preparando para el gran amor. Aquí también hay una persona que está dispuesta o dispuesta a entregarte un amor bueno, un amor bonito, un amor angelical, un amor maduro, que es lo que mereces. Y aquí dice lo siguiente, la energía te estará atacando. Es como si tuvieras tenido una hechicería, una brujería, una energía para que tú no fluyas en el amor, para que no consigas pareja, para que las cosas malas siempre te ataquen a ti, para que siempre estés solo, sola, para que nunca concretes nada en lo amoroso. Hazte esto, sacúdete así y verás como la energía se te va a ir yendo y vas a fluir mejor. Hazlo siempre que te sientas cargado. Quienes no hablan ni salen con nadie, la carta del caballero de pentáculos es excelente carta porque habla de alguien que viene con una propuesta o con algo para entregarte. Ese saco que trae a su espalda es una intención positiva que tiene hacia ti. Y la carta del tres de espadas me llama mucho la atención porque puede ser que esa persona que se vaya a acercar es alguien que te hirió en su momento y quiera retornar a traer en ese saco disculpas, una nueva vida, una nueva intención. O quizás es esta persona nueva quien viene a sanarte el corazón, que viene a ayudarte a quitar esas espadas que te dejaron allí incrustadas, viene a ayudarte a sanar, a quitar eso, viene a transformar tu vida y entregarte la parte linda del amor. Los que no hablan ni salen con nadie, no se dejen provocar por la gente, no crean en las personas, conozcan bien antes con quién se meten porque si no te llevabas una sorpresa esta semana. Quienes ya están saliendo con una persona, veo que habrán avances, veo que van a continuar. No observo una relación estable por ahora, pero sí observo que van a continuar en esto. ¿Por qué no la veo por ahora la relación? Porque ambos, tanto tú como la otra persona, tienen que concretar, sellar, finalizar cosas del pasado para que fluya tu presente en el amor y haya justicia y se concrete una relación sentimental. ¿Qué conviene o no conviene? Sí, siempre y cuando alguien cambie su carácter porque hay una persona aquí que no tiene remedio. Parejas. Caballero de espadas, tu pareja quiere hacer tu reclamo hace varios días, tu pareja está desconfiando, está pensando que tú le engañas, que le mientes, que no le dices toda la verdad. No sé si es que ya miró tu celular, yo no sé si es que supo algo que hiciste en su ausencia y aquí está esa persona, se siente traicionada, se siente herida y puede hacerte un reclamo fuerte o puedes ser tú que le haga el reclamo a esta persona y tengas dudas si continuaron o no en la relación y por eso, repito, ojo porque las parejas las quieren hacer separar este año. Consejo. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. No digas lo que no quieres que te digan a ti. ¿Ok? El mago dice, no es tanto decir, es más hacer. Lo que vale aquí son los hechos, las palabras se las lleva el viento. Trabajen por su relación. No dejen perder todo lo bello que han vivido por chismes, por locuras, por cosas pasajeras. Exes. La carta del sol. La carta del sol habla de buena relación. Es como si fueran a tener contacto, como si fueran a hablar, fueran a relacionarse. No es una relación sensata ni concreta, pero sí veo contacto a través de mensajes. La carta de la reina de espada, las chicas bastante molestas, bravas, enojadas. Mientras que los caballeros los veo más tranquilos, más receptivos. Es una semana donde van a estar pensando mucho, tanto tú como esa persona, si mantener esta conexión así o simplemente ya dejarla ir, dejarla fluir, pasar a una segunda etapa. Un próximo capítulo. Lo que sí veo es que ya están rehaciendo su vida y me gusta mucho porque aquí veo, mira, aquí veo relaciones tanto para ti como para la otra persona. Es decir que hay muy pocas probabilidades de que reconcilies con alguien de tu interés esta semana, de exparejas. ¿Por qué? Porque ya tienen una vida destinada aparte. Ustedes están destinados a no estar juntos y puede ser ahora o puede ser más adelante. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero quiero que lo sepas a partir de ahora. Tú y esa persona están destinados a estar separados. Entonces, no hay que ir en contra de la corriente. Respondo tu pregunta con sí y con no. Elige una de estas cartas que observas sobre la mesa y te estaré respondiendo tu pregunta. Opción 1 es un no, es la carta de la manipulación. Opción 2 es un no, es la carta de la mentira y el engaño. Opción 3 es un sí, la carta del ermitaño. Si te gustó esta lectura, dale like, suscríbete y comenta. Estaré respondiendo cada uno de sus comentarios. Dios te bendiga, te quiero mucho. Aquí tienes a una persona que está dispuesta a instruirte para que tengas una mejor vida cada día. Te quiero. Chao, chao.